¡Oye! ¡Tiene la salsa para el que sabe, maestro! ¡Salsa para ti! ¡Buen conocedor! ¡Suelta lo que tienes! ¡Esto es a Pedro Ojo! ¡Díselo! ¡Amén! ¡Ahora! ¡Amén! ¡Kevin Moncada! ¡Yo me pongo celoso, mamá! Cuando tú bailas como tú ¡Yo me pongo celoso, mamá! Cuando tú bailas como tú ¡Yo me pongo celoso, mamá! Cuando tú bailas como tú ¡Yo me pongo celoso, mamá! Cuando tú bailas como tú Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro No me tomo celoso, mamá, cuando tú bailas como otro No me tomo celoso, mamá, cuando tú bailas como otro No me tomo celoso, mamá, cuando tú bailas como otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! Yo me pongo celoso porque tú bailas con otros Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Oye Sebastián, vete por aquí Tilo Grady ¿Dónde está el aplauso para Sebastián? Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Yo me pongo celoso Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Y esta esa solamente para conocedores Tremenda fuga